Si tu me preguntaras que es lo mas importante que he aprendido sobre hábitos sin duda alguna te responderia que no existe ninguna estrategia que le funcione a todo el mundo y que necesitas encontrar la estrategia que funciona para ti por eso en este video voy a compartir contigo 3 estrategias diferentes para que de estas encuentres la que te sirve y de esta manera puedas crear hábitos sin grandes dificultades la primera estrategia es la estrategia del seguimiento o monitoring como se le llama en ingles y consiste en darle seguimiento y supervisión al hábito que deseas formar esta estrategia funciona porque crea un circulo virtuoso de 3 factores primero tienes automedida, esta automedida genera autoconciencia y esta autoconciencia aumenta tu autocontrol y despues volvemos a empezar el bucle, el autocontrol aumenta tu automedida de esta manera tienes un circulo virtuoso que fortalece tus hábitos y te permite formarlos sin grandes dificultades la clave para que funcione esta estrategia es definir exactamente cual es la acción a la que le vamos a dar seguimiento ya que es más fácil medir algo específico como voy a escribir 5 minutos en mi journal antes de dormir que medir algo vago como voy a escribir más en mi journal esta estrategia del seguimiento me ha ayudado a escribir en mi journal prácticamente a diario y a meditar casi todos los días medir también sirve para saber si un hábito merece la pena el tiempo, el dinero y el esfuerzo que le estás dedicando hace poco leí de una mujer que decidió dejar el alcohol porque se dio cuenta de que en los últimos 6 años gastó más de 30 mil dólares en bebida, dinero que hubiera preferido usar en otra cosa también sé de alguien que midió cuantas horas al día pasaba en redes sociales que resultó ser más de 4 horas y decidió reducir su consumo para poder dedicar 90 minutos diarios a la lectura para medir tus hábitos puedes usar un excel, una hoja y una pluma, un journal, un calendario, etc. hay muchísimas opciones diferentes, elige la que más te guste la segunda estrategia es la estrategia de la accountability que significa rendir cuentas y enfrentarnos a las consecuencias de lo que hacemos o dejamos de hacer cuando tenemos que rendir cuentas sobre nuestro comportamiento tenemos un mayor autocontrol y nos comportamos mejor en cambio cuando no tenemos que rendir cuentas nos comportamos peor rendir cuentas puede ser tanto a nosotros mismos con la estrategia anterior como a otra persona que nos está midiendo y monitoreando uno de los mayores beneficios de rendir cuentas es que te ayuda a darte cuenta de cuándo y por qué estás fallando y te ayuda a encontrar soluciones creativas para que hagas que el hábito forme parte de ti una de las mejores formas de aplicar esta estrategia es teniendo un accountability partner puedes ser un amigo que entre ustedes dos se monitoreen y se rindan cuentas o puedes tener un coach personal al que le rindas cuentas y te dé un apoyo significativo durante varios años intenté formar el hábito del ejercicio y nunca duré más de dos o tres meses haciéndolo hasta que apliqué esta estrategia y empecé a ir al gimnasio junto con un amigo el cual siempre cada día pasaba a mi casa por mí para que yo no me haga pendejo y vaya siempre al gimnasio otra brillante forma de aplicar esta estrategia es uniéndote a un grupo o comunidad no tiene por qué ser tan complicado puedes juntarte con tres o cuatro amigos que quieran mejorar sus hábitos y ayudarse mutuamente la tercera es la estrategia de la conveniencia ya que la conveniencia forma parte de todo lo que hacemos y si queremos que un hábito se haga parte de nosotros debe ser conveniente hacerlo como dice el dicho hazlo fácil de hacer bien y difícil de hacerlo mal cuando creas que un hábito es inconveniente de hacer pregúntate qué es exactamente lo que lo hace inconveniente para que soluciones el problema y sea más conveniente de hacer mi ejemplo favorito de conveniencia es el botón de comprar en un clic de Amazon este pequeño truco hace que gastemos muchísimo más dinero en la plataforma ya que es conveniente hacerlo hace un tiempo el hábito de concentrarme y hacer trabajo profundo me parecía inconveniente porque creía que debía revisar mi teléfono cada dos por tres lo que hice fue apagar las notificaciones y poner el teléfono en silencio para que concentrarme fuera más conveniente y la tentación de distraerme fuera menor otras formas de hacer un hábito más conveniente es tener un buen entorno o de juntar el nuevo comportamiento con un hábito que ya tienes ahora que ya sabes esto te recomiendo que veas mi vídeo sobre cómo salir de la cama fácil y rápido y